¿Qué significa Satanás y sus demonios? 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 nos podemos ayudar a medirnos. Este estándar son los 10 mandamientos. Entonces, vamos a ver Diana si realmente a la luz de los 10 mandamientos eres una buena persona. Voy a tomar cuatro de estos mandamientos. El primero, y esto igualmente va para todos ustedes. El primer mandamiento que voy a tomar es no mentiras. Diana, ¿cuántas mentiras en toda tu vida habrás dicho? Pues piadosas sí. ¿Hay mentiras piadosas? Hay mentiras nada más para Dios, ¿no? Para Dios realmente las mentiras no son piadosas. Simplemente una mentira es no decir la verdad. Ya sea que las hagamos para nuestro beneficio, que a veces son esas mentiras piadosas, pero al final es una mentira. La palabra de Dios dice no mentiras. Cuando mentimos, aunque sea con una buena intención, estamos mintiendo. Entonces, si yo digo mentiras, ¿cómo me llamarías? Soy un qué? Mentirosas. Ok. Diana, si tú has dicho mentiras, entonces ¿qué eres? A la luz de este mandamiento. Mala persona. No. Mentirosa. Exactamente, mentirosa. Muy bien. Otro mandamiento que voy a tomar es no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usted ha usado el nombre de Dios en vano? Es decir, que para cualquier cosa decimos ay Dios esto, ay Dios lo otro, ay por usted esto, y decimos su nombre para cualquier cosa. ¿Lo ha hecho? No. Nunca. En toda su vida. No me acuerdo. ¿Será otra de sus mentiras? No. Alguna vez, muy probablemente, la mayoría de las personas lo ha hecho. Eso dice la Biblia que se considera como las femis. ¿Por qué? Porque usamos el nombre de Dios en vano. ¿Alguien de ustedes se atrevería a usar el nombre de su madre en vano? Es decir, para demostrar algún disgusto. Nuestro Dios. No, más negros. ¿Serían el nombre? ¿Por qué? Porque lo deshonraríamos. Entonces, imagínate, usar el nombre de Dios en vano es todavía peor. En el Nativo Testamento, aquel que usara el nombre de Dios en vano era pedreado. Entonces, has usado el nombre también de Dios en vano. El tercer mandamiento que voy a utilizar es, no robarás. Alguna vez, Diana, en toda tu vida, no importa la edad, no importa el valor, ¿tomaste algo que no fuera tuyo? Nunca. Nada. Ni un chicle. La feria de las tortillas. Pues a lo mejor. A lo mejor. Ni un chicle. A lo mejor no me acuerdo, pero quien no ha estado de chiquito en la mina de las tortillas, lleva las tortillas y me quedo con el cambio de mamá, ¿verdad? Bueno, eso es tomar algo que no nos pertenece. Es un natural. Exacto. Eso es lo que hacemos naturalmente, ¿verdad? El hombre tiende a hacer esas cosas por naturaleza. Robamos. Entonces, vencimos, damos el nombre de Dios en vano y hemos robado. Ya, yo voy a perder. Cuarta y última. Cuarta y última. Hay un mandamiento que dice, no cometerás la alteridad. Pero Jesús dijo, que cualquiera que mirare a una persona para codiciarla, sexualmente hablando, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez, Diana, en toda tu vida, de joven, de chavita, viste a un, lo viste, wow, de sola, ¿no? Jamás, nunca. ¿Alguien de acá, del público, que lo haya hecho? Si somos honestos, bueno, yo sí. En esta ocasión, Diana, tú lo que estás diciendo es que no has cometido esto. Sin embargo, has sido hallada mentirosa, blasfema y también ladrona. Vamos a hacer esta pregunta. Si hoy murieras, Diana, en esa condición, ¿y tú crees que vas a ir al cielo? ¿Cuál es el cielo? Pues yo creo que como son, eran cosas de niña y cosas que no eran pecados mortales, al cielo. ¿Usted cree que al cielo? Ok. Pero entonces es eso. ¿Usted me sigue pensando que es una buena persona? Sí. Ok. Aunque sea mentirosa, ladrona. No. Pues tiempo ha pasado. Ok. Realmente todo lo que hacemos es en tiempo pasado, ¿sí o no? Sí. Vamos a poner este ejemplo, Diana. Imagínate que yo entré a tu casa una noche, me metí a robar, maté a tu esposo, robé todo lo que tenía. No, aquí me fui. Nunca me encontraron. Y tú querías que se hiciera justicia, ¿no? Diez años después logran encontrarme, capturarme. Y yo le digo, juez, juez, sí, efectivamente me fui a la casa de Diana e hice lo que hice. Pero eso fue hace diez años. Ahora soy una buena persona, ya me casé, ya tengo hijos, ya no lo hago más. ¿Tú qué le dirías al juez? Ok, juez, perdón, me lo puedo hacer mucho. O quisieras que pagaras por tu pecado, por tu delicia. Dios se encarga de esa persona. Dios se encarga, pero aquí en la tierra. El juez, el juez ya lo encontró. ¿Qué haríamos normalmente si encontramos una persona que cometió eso? Que lo juzguen, que lo juzguen. Que lo juzguen, exactamente. Bueno, lo mismo pasa con Dios. No importa si es poco o mucho. La ley de Dios es perfecta. Él es santo, Él es espiritual. Él no permitiría que nadie entrara a tu reino si ha cometido tu pecado. Y ahí estamos todos. Realmente no hay buenas personas. ¿Sabes, Diana, lo que Jesús hizo para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno por nuestro pecado? Él murió por nosotros. ¡Tablo! Dime, Satanás, dime. La mayoría de las personas conocemos que Cristo murió por nosotros. La mayoría. Pero la mayoría no sabe cuál es la implicación legal. Esa fue una transacción que Dios hizo a través de Jesús. Es decir, todos los que estamos aquí, yo me incluyo, yo no soy mejor que tú dejan. De hecho, yo también he mentido, he robado, blasfomado, he cometido aguterio. He prácticamente hecho todos esos pecados. Pero Dios, su amor y su espirita misericordia, le envió a Cristo para que Él pagara el castigo que tú y yo y todos merecemos. Es decir, imagínense que estamos en un juzgado. Yo soy el juez, Diana, es la que está ahí como culpable. Entonces, Diana cometió cuatro crímenes graves, tiene que ir a prisión. Entonces, yo como juez, tengo que hacer que la ley se cumpla. Tengo dos opciones, Diana. Enviarte a la cárcel 100 años o pedirte que pagues un millón de dólares. ¿Puedes pagar el millón de dólares, Diana? Pues, me dieron uno. Me dieron uno. Pero un millón de dólares ya, de veras. ¿Tienes esa cantidad? No. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Es un pago muy alto. Entonces, imagínate, Diana, que yo como juez digo, como no tienes para pagar, voy a tener que enviarte a prisión. En eso que tú vas a prisión, alguien que tú no conoces entra y dice, señor juez, aquí está el millón de dólares para que deje libertad a Diana. Entonces, yo, Diana, te digo, a ver, Diana, a ver, tú por tu crimen mereces la cárcel, no tienes cómo pagar. Pero este hombre que está aquí, acaba de decidir pagar por ti. ¿Aceptas el pago que él da o prefieres ir a prisión? ¿Qué le dirías, Diana? Pues que pague. ¡Claro! Bueno, eso exactamente fue lo que hizo Cristo por nosotros. Sí, pagó. Él pagó. Es decir, Dios es el juez del universo. Nosotros hemos violado su ley, la ley de Dios, y lo que perecemos es la prisión eterna que se llama infierno. Pero, Dios no sabe tanto que bajó del cielo. Para salvarnos. Y pagó el precio que usted y yo y nadie pueden pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos cosas muy importantes. Arrepentirnos porque hemos violado la ley de Dios. Y aceptar el pago. Depender de Jesús, no de nuestras buenas obras, porque ya vimos que no somos buenas personas. Si yo quiero salvarme por mis buenas obras, es como si yo estuviera en un avión que va en picada y quiero salvarme por mover mis manos. ¿Voy a poder salvarme? No puedo. Esa es una auto justicia. Y la justicia del ser humano dice Dios que no va a pagar por nuestras malas obras. El único que puede pagar es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el pago que Él hizo gratuitamente por nosotros. Entonces, para resumir y terminar. A la luz de los diez mandamientos, Diana, igual todos, incluso yo, hemos sido hallados pecadores. Vamos a ser hallados pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas muy importantes. Arrepentirnos por haberle fallado a Dios. Segundo, aceptar el pago que Jesús vino y dio en la cruz. Eso es todo. No se trata de religión, no se trata de otra cosa, sino de la gracia y la misericordia que tuvo Dios con nosotros al enviar a Jesucristo a la tierra y pagar el pago que usted y yo nos podemos pagar. Entonces, Diana, no eres una buena persona. Es igual que todos. Pero, aún así, Diana, te voy a dar el premio. Eso es lo que se llama gracia y es lo mismo que hizo Cristo. No nos merecemos el perdón, pero Él nos lo da. Y eso se llama gracia. Te voy a dar el premio. Sí. Muchas gracias. Un aplauso, Diana, por su alegría. Ok. No, al contrario, Diana, Dios te bendiga. Y bueno, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Es un mensaje muy importante. Es una decisión de repercusiones eternas. No sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que un día vamos a morir. ¿Puede ser hoy? Puede ser mañana. No sabemos. La pregunta es, ¿cuando ese día llegue, estoy seguro de que voy a ir al cielo? Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Si yo muero hoy, ¿estoy seguro que voy a ir al cielo? Si tú crees que eres una buena persona, estás tirándote de un avión y aleteando de un brazo. Vas a caer en picada y te vas a estrellar. El único paracaídas que tenemos en ese avión se llama Jesús. Jesús dio su vida por ti. Jesús te ama y estuvo dispuesto a entregar su vida para salvar, para darte vida eterna. No se trata de la religión. La religión nos salva. Hace 20, hace 17 años yo tenía una religión y la religión no me salvó ni me salva. El único que vino a este mundo a morir en la cruz se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es la vida. Él es todo lo que necesitamos. Y esa es la que yo te invito a que vayas y busques a Jesucristo como tu salvador. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguien no está de acuerdo en lo que estoy diciendo. Pueden acercarse con nosotros. Si quieren algún folleto donde está el mensaje que les compartimos, acérquense y con mucho gusto les vamos a obsequiar. Dios los bendiga. Gracias.